Hola, bienvenidos al Boletín de Buenas Noticias, tu resumen semanal sobre lo que va bien en el mundo. Esta semana nos fijamos en cómo una organización benéfica ayuda a las personas sin hogar a hacer frente a las olas de calor, cómo un festival de música se alimenta de bicicletas, una playa accesible para los ciegos en Egipto, la primera escuela sostenible de Colombia, y cómo las mujeres en Argelia están luchando con las artes marciales mixtas, un deporte tradicionalmente dominado por los hombres. El verano es la temporada de festivales. Hoy iremos al Newport Folk Festival de Estados Unidos, un festival emblemático de la música folk y pionero en el concepto moderno de los festivales de verano. La novedad de 2022 es un pequeño escenario al aire libre que se alimenta en parte de los mismos asistentes al festival que producen electricidad con bicicletas estáticas. Bienvenido al escenario de bicicletas. El escenario está equipado con paneles solares que proporcionan la mayor parte de la energía a los amplificadores y otros equipos, mientras que las bicicletas se encargan del resto. Cuando comienza el espectáculo, los fans se suben a seis bicicletas plegables junto al escenario. Su pedaleo genera electricidad y a cambio obtienen un asiento en primera fila. Me encanta caminar bicicletas. Primero de todo, hemos caminado las bicicletas aquí hoy. Con un sistema fotovoltaico que producirá energía limpia para el funcionamiento de la escuela y además enviará el excedente a la red eléctrica del municipio. También utilizará tanques para la recolección y distribución de agua de lluvia y humedales para el tratamiento de aguas grises y aguas negras. Además, los espacios fueron realizados con un 40% de material reciclado y técnicas locales como el uso de hojas de palma. La escuela también contará con hoteles de insectos, casas para aves, una compostera, huertos y un banco de semillas autóctonas. El objetivo siendo enseñar a los estudiantes y a la comunidad a proteger la biodiversidad. El proyecto está liderado por TACMA, una organización uruguaya sin fines de lucro gracias al apoyo de DirecTV, Disney y National Geographic. Es posible que hayas oído hablar de Ronda Ruzzi, la primera mujer estadounidense que participó oficialmente en 2011 en el Ultimate Fighting Championship, la organización profesional de artes marciales mixtas. ¿Pero podrías nombrar alguna otra? ¿Quizás una campeona argelina? No, pues no te culpamos. Las artes marciales mixtas son relativamente nuevas en Argelia y los deportes de combate suelen estar dominados por hombres, a pesar de que el país ha producido luchadoras estrella en judo y karate durante décadas. Pero ahora las artes marciales mixtas han empezado a atraer a luchadoras femeninas, como las que acuden a este gimnasio de la ciudad de Clemson. Zone Fight Club es un centro muy concurrido que atrae a decenas de mujeres jóvenes que quieren aprender a luchar con el profesor Mohamed Sarawi. Así, jóvenes como Majnun ahora se permiten entrenar con el profesor Sarawi, cinco veces por semana. Ahora nos vamos a una playa pristina de Egipto. La ciudad mediterránea de Alejandría ha reservado un lugar para las personas ciegas y con problemas de visión. Es parte de una iniciativa iniciada el año pasado para dedicar parte de la playa a personas con necesidades especiales. El acceso al mar está marcado con cuerdas flotantes a las que los bañistas pueden agarrarse mientras están en el agua. Para Ahmed Yacer, esto ha revolucionado sus días de playa. Meterse en el agua sin guía le dejaba exhausto y desorientado, así que las nuevas instalaciones realmente lo cambian todo. También hay socorristas y asistentes que ayudan a los nadadores y les dan silbatos para que los usen en caso de que se metan en situaciones complicadas. De todos los retos a los que se enfrentan las personas que viven en la calle, uno de los más difíciles es no tener dónde lavarse o cambiarse de ropa. Y durante las olas de calor, que cada vez son más frecuentes, la necesidad solo aumenta. El Centro Ágora de París quiere solventar esto. Y ahora albergan un oasis liderado por la Organización Benéfica Internacional Solidaridad Emmaus, que ofrece un refugio a quienes no tienen dónde ir. Entre 200 y 300 personas sin hogar pueden disponer de una ducha en el centro cada día, tienen acceso a agua potable, pueden mantenerse frescos y también pueden reunirse con trabajadores sociales y participar en actividades. Emmaus Solidaridad también organiza patrullas diarias para dirigir a las personas sin hogar a sus centros de acogida, especialmente cuando hace mucho calor. Si encuentras valor a este resumen de buenas noticias y quieres saber más, háznoslo saber en los comentarios y comparte nuestras historias con tus amigos. Y recuerda, puede ser difícil encontrarlas entre los titulares, pero algunas noticias son buenas noticias.